La vez que ayer voló Tu amor que fue el agüita de mi calor El azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor Tu amor que fue la salida del mismo sol La frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer Tu amor que fue el agüita de mi calor El azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor Tu amor que fue la salida del mismo sol La frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer La frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer Tu amor que fue el agüita de mi calor El azúcar de mi café, el consuelo de mi dolor Tu amor que fue la salida del mismo sol La frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer La frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer La frutica de más dulzor, el jardín de mi florecer De mi oscuridad que voy a romper La carta que ayer me dio soledad De mi oscuridad que voy, que voy a romper La carta que ayer me dio soledad Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada Te perdí bien, lo sé Y yo no me quejo Porque un amor así Yo no lo quiero Te perdí bien, lo sé Y yo no me quejo Porque un amor así Yo no lo quiero Yo quiero un amor bonito Que me llene de alegría Yo quiero un amor bonito Que me dé su corazón Un amor que me dé besos Y no mortificación Un amor que me dé besos Y no mortificación Ya sin ti buscaré Un amor sincero Porque un amor así Yo no lo quiero Ya sin ti buscaré Un amor sincero Porque un amor así Y yo no lo quiero Yo quiero un amor bonito Que me llene de alegría Yo quiero un amor bonito Que me dé su corazón Un amor que me dé besos Y no mortificación Un amor que me dé besos Y no mortificación Un amor que me dé besos Y no mortificación Un amor que me dé besos Y no mortificación